¡Señoras! ¡Señores! Estamos acá Largando este copetín Copetín al paso Para bajar un toquecito A ver si hay Ya hay comentario, hay visionarios Hay televidentes, pero no tenemos Ningún comentario que diga Eh puto, se empiece, igual esto es con delay Yo sé que va llegando, está el mate, está todo Y vamos a presentar Gracias, orquesta, por favor, gracias Ahí está, muy bien Vamos a traer con nosotros a Quien me va a acompañar y que todos ustedes Están esperando no solo ver, sino escuchar Arrojarle, encarearle Enrostrarle nombres De magos y magas Para que él opine Señoras y señores, con nosotros directamente Desde el barrio de Colegiales El Nico Irrepetible, licenciado Uy, ya, ¿qué tenés Merpín? Ay, me había... Me estaba devorando un Mamboretá, Viru ¿Cómo andás, Nigel? ¿Cómo andás? ¿Un Mamboretá? ¿De qué? Sí, un... Tenemos un problema de... De insectos en mi casa Como bien sabés Bueno, Nigel Te veo muy bien... Sí, una infestación Una infestación Mirá Bueno, te veo muy bien ahí A bordo de tu mate rojo Yo tengo también un mate Que como verás No sé si podés leer la inscripción De mi mate No fue magia, dice Y no sé si podés ver este fije Que se ve acá Hay un Néstor y un Cristina Y veo una Cristina y un Néstor ¿Puede ser? Este mate me lo regaló Mi querido amigo ya difunto Marcelito Oleá Que creo que te recordás muy bien de él Bueno Sí Todo nuestro amor Y cariño a Marcelito Bueno, muy feliz, muy contento En esta actividad Que hoy nos convoca Y nos convergue Aleluya Que es Copetín al Paso ¿Qué signigagafita? Copetín al Paso Nigue Yo te voy a decir Embustero con fines lúdicos Mirá cómo nos... Embustero con fines lúdicos Dice Amanda Noli Escuchame No, yo no estoy de acuerdo en eso Mirá, ahí ya me hiciste... Me hiciste desviar ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obvio Esto para desviarse ¿Qué te hizo? Porque no, no, claro Porque hay cosas que hablen Como una especie de moda De magos De inteligencia Como los originales Y ponen títulos Como por ejemplo Soy un contador de mentiras Mi espectáculo Son mentiras El valor de la mentira Eso es tan chicanero Pero mal Este chico que me dice Embustero con fines lúdicos No es un chico Es una dama Amanda Noli Sí, Amanda Noli, sí Y en realidad Te digo Que es una interpretación Es una interpretación Suma y absolutamente Pobre e ineficiente De lo que es El arte en general Y el arte de la magia en particular Decir que nosotros mentimos Podés agarrarte De lo que decía Rera Van Que es la sutil mentira del arte Si querés llamarle mentira A la mentira del arte Que no lo es Porque no hay nada más Vergadadero Que la mentira del arte Sí, por supuesto René Toda la misión del artista Es convencer de la verdad De su propia mentira Yo iría mucho más adelante Con eso Y diría Es mostrar Que en el arte Hay más verdad Que la mentira de la realidad Hay, por ejemplo Yo no quiero puntualizar Ni dar nombres Aunque sería pertinente Porque hoy estamos hablando De qué opino yo de magos Hoy vamos a hablar de nombres Lo único que vamos a hacer Es hablar de nombres Los voy a dar los nombres Acá hay uno que es bien machito Pero ahora Viste Todos dicen Muchos titulan sus espectáculos Como diciendo La gran mentira Mi espectáculo Es un montón De mentiras Para divertir Y ahí Inconscientemente Mejor dicho Te das cuenta Como el inconsciente Les jugó una mala pasada Porque ellos mismos Los dilatan Saben que son mentirosos Te das cuenta Opa Lo licenciado Definirlo usted Es En solo una frase Es una limitación Que solo creo poder Sortear parcialmente A través de conceptos Sofisticados Dice nuestra estimada Amanda Te recuerdo Amanda Lo que nos dedicaremos hoy Es nada más y nada menos Principalmente el que está Acá al lado Acá, acá Es Nada más y nada menos Que a opinar A recibir nombres De magos y magas De toda la historia Y que El licenciado Mervin En muy breves segundos Casi como un combate Diga su opinión Su apreciación Su visión Artística Que no critica Claro Primero te digo Que estoy solito acá Nadie me va a ayudar ¿Qué tiene que ver? Claro Muy pertinente Tu aclaración Nosotros vamos a dar Nuestro punto de vista Nuestro punto de vista Acerca De estos magos Acerca De estos De estos Performers Lo quiero Pijante Licenciado No tiemble No me millas No me millas No me millas Quiero aclarar Que todos Los conceptos Que nosotros Vamos a vertir Son conceptos Que hemos trabajado Desde nuestra Actividad Y actitud De artista De hombres De acción No se confundan No somos críticos No somos críticos De arte Que asco Que asco Que asco Es más Deploramos la actividad De crítico de arte Porque creemos Que el crítico de arte Es una persona De la inacción Y nosotros Como dijo Goethe En el principio Fue la acción Como bien dijo la Biblia Dios creó el mundo En seis días Y el séptimo día Recién descansó No como el crítico Que descansa todo el día Engorda las nalgas Se la llena de colesterol Mirando arte Y después Bla 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 Da su opinión No hay nada más Inútil Vos imaginate que No hay nada más inútil Que el arte Imaginate Cuán inútil es El crítico de arte No Por otra cosa La actitud Del que trabaja De crítico de arte Es una actitud Realmente repulsiva Es una actitud Totalmente anal ¿A qué se habrá Referido? No sé yo Una actitud De consumir De consumir Se quedó En la etapa Del goce Anal retentivo Cosa que no es Nuestro caso Que estamos en la etapa Del goce fálico Porque nosotros somos Performers ¿Te das cuenta? Y gracias a eso Que vos tenés Una Que vos conseguiste Esa hermosa novia Que tenés Y yo La hermosa mujer Que tengo Gracias A que Somos gente De acción Un crítico Nunca va a poder Desgustar Semejantes Y dulces Vaginitas Corto Corto Así yo no Así no Por supuesto Y no solo eso Sino todo lo que Sea Todo lo que nosotros Digamos Va a ser con esa visión De hacedores De accionadores De gente Que lo que prioriza Es eso No gente Que yo voy a intentar Igual Tendríamos que hacer Ese equilibrio De digo Respetar los que son Buenos pensadores Pero no sé Ya no sé Que criterios No Yo no respeto No 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 En arte No existe El pensamiento Existe La acción No existe El pensamiento Para apoyar Mi concepto Invito a que vean La serie de dibujos animados El crítico Que es una sátira Muy acertada Y una película De cine argentino Que también Que nos llama El crítico O algo así O el final De Ratatouille Pero Entonces No Qué cara Te estás tirando Lo que quiero decir Es que O sea Tu criterio Va a ser Solo artístico En escena Si vos Por ejemplo Si yo te nombro A un mago Que escribió Que teorizó Que hizo una puerta A la magia Vos lo vas a analizar Solo con la óptica De Perdón Me quedé dormido Perdón Me quedé dormido Pero mal No quedé dormido Bien Me quedé dormido Disculpame Y eso que ni dije El nombre Bueno Si te parece Ya hay nombres Empezamos Con Me quedé dormido Como los que se quedan En el dormido En el bol Viste con la boca Aquí Ay cuánto quisiera Cuánto quisiera Quedarme dormido En un bondi Toda la crítica Que vamos a A desgranar Con esta gente A la gente Que vamos a No es tanto Por haberlo estudiado Sino Por haber Padecido En carne Propia Lo que ellos Sintieron Cuando estuvieron En escenario ¿Verdad? Porque somos Parte de esa tradición ¿Entendés? Porque hemos pisado La escena Sabemos De qué carajo Y de qué pijas Estamos hablando Entonces vamos a empezar Señores y señores Y arrancamos Habla bien Arrancagamos Arrancagamos El autóctono Y os hizo Charlie Brown Bien ¿Seguimos? Seguimos Ok Vamos Tommy Wonder Tommy Wonder Mirá Si René Labán Dijo Si René Labán Dijo No importa Lo que se hace Sino cómo se hace Pero más importante Cómo se mira Cuando se hace Y se dice Ahí falló Tommy Wonder Tommy Wonder Está considerado Un gran mago Y no sé Si me voy a poner A discutir Eso o no Pero tenía Una gran falla Que era La mirada No miraba al público Y escribió Un muy buen libro Pasemos al siguiente Falló la mirada Vamos con Pero perdóname Te voy a decir una cosa Yo me di cuenta Que el tipo Era un gran mago Cuando yo lo vi en video Cuando yo lo vi en video Escuchame Ni que Una anécdota simpática Una anécdota simpática Que me pasó con Una anécdota simpática Que me pasó con Con Tommy Wonder Yo había visto Su acto de pajarito Que se yo En video Y me pareció Una reverenda Verga Lo vi Esto es una No me Espín Para No lo entendía ¿Qué es esto? Cómo un boludo Se disfraza de medieval Para hacer aparecer Un pajarito Que es una Ridiculeta Total Vos te reís Pero por eso Un boludo grandote Que le hace aparecer Un pajarito ¿Qué es eso? Mierda Hasta que vino A la Argentina Compartí con él Y estando en Mastey Vi que el pajarito Era de grupo Vi que era un pajarito Mecánico Ahí entendí todo Y dije Este hijo de puta Es un genio Ahí me di cuenta Que el tipo era genial No entendí Porque muchas veces El arte Te hace falta Comprender Un mínimo Engranaje Un mínimo De vice De la obra de arte Te sirve para comprender La genialidad De la misma Extrapolando Me pasó lo mismo Con Blalimid Vanirin Había visto su acto De frente Y me pareció Un acto Siete puntos Cuando lo vi de atrás Me pareció un acto Once puntos Porque entendí El engranaje Lo mismo me pasó Con el puto pajarito De Tommy Wonder Aún así En la única falla Que tenía Bueno La única falla no La falla más visible Que tenía Tommy Wonder Era que no miraba Vamos a otro Perfecto Tommy Finn John Finn John es un ejemplo De lo que debe ser un mago Vamos a otro Ay me la dejó barata Richard Dean Que no sé quién mierda es Debe ser Richard Richard Dean O Richard No sé a quién A quién sabrá ¿Quieres saber qué opina Merpite tu Sam Duro Duro ese cuerpo Tengo la más alta De las opiniones Tu Sam es Tu Sam Arribó Al dictamen Delgar Alan Poe Que dijo que para ser feliz La última fase Del criterio de felicidad De Alan Poe ¿Cuál era? Crear una estética nueva Uy justo este otra vez Pues bien Tu Sam Creó un arte nuevo Es decir Llevó el arte Del stum físico Del faquirismo El arte no El oficio Del faquirismo Y del stum físico Lo llevó Al estadio De arte Igual que Tangalanga Que tomó La actividad De la cargada Telefónica La elevó Al concepto De obra artística Tu Sam Y Tangalanga Son dos grandes artistas Que no están Suficientemente reconocidos Admiro mucho A Tu Sam Lo vi muchísimo Cuando era chico Lo disfrutaba muchísimo Tuve la suerte De trabajar con él En el año 98 En Chile Y hay una anécdota Con él Que no la voy a contar Porque me accede tiempo Después de Abiluri Te la cuento O en algún otro podcast Contaré la historia Con Tu Sam Pero lo considero No solo un gran artista Sino un artista Fundante Creador De una belleza nueva Tanto es así Que después de Tu Sam No pudo haber descendientes Ok Ginester Meier ¿Te dicen ahí? Sí Perdón Está el hijo Que yo lo quiero mucho Pero no es el padre Pero que me disculpe Leonardo Que lo quiero Soy muy buen pibe Bueno Ginester Meier Mirá Ginester Meier Hasta hace unos meses Yo lo consideraba El mejor historiador De la magia mundial A mi hijo No Ginester Meier Hansel LKRZZ ¿Quién es? ¡Ah! Cruz Berger Claro En mi Claro Mirá Ginester Meier Yo lo considero Pará Decílo Lo dejaste Con incógnita ¿Quién es? Hansel Creo que es el Famoso mago Portorriqueño Hansel Cruz Berger Creo que es el Sí Debe ser Sí Son técnicas Yo también soy como Viste Los espías de Macri Tengo ahí mis cositas Bueno No, porque no estoy en las redes Pero Le digo Al señor Cruz Berger Le digo que Ginester Meier Hasta hace seis meses Yo lo tenía considerado Como el gran historiador De la magia Sobre todo Por el último libro Que sacó él The Real Secret Of Histories The Magic Me pareció Un libro revisionista Impresionante Es una lice Y es obligatorio La trilogía De él Que es Heide Delefant La biografía De Chun-Li Su Y la biografía De Turton Es una trilogía Es recomendable Pero Hasta que mi gran amigo Pablo Zanatta Me prestó Los dos tomos De los originales Tres tomos De la correspondencia De elegirte a Cole David Price Escrito por Este mago tan bueno Como es Mike Cavani Y Mike Cavani Ahí está Se lo garchó De parado Usted tiene que arrepentirse De lo que dijo Porque el mejor historiador Escritor de libros De historia de la magia Se llama Mike Cavani Señor Con unas trompetas En la edición final Mike Cavani Que ya Me había Yo había quedado Muy conforme Con un libro Que leí de él Sobre la vida De Servailer Roy Un libro De una claridad Y una honestidad Impresionante Y los libros En donde él comenta Los libros En donde él comenta La correspondencia El Egyptian Hall Que son correspondencia Entre magos Y sí ¿Qué mierda va a ser? No van a ser Con correspondencia Entre el ferretero Son verdaderamente Conmovedores O sea que Gene Steinmeier Es el segundo Gran historiador De la magia Después de Mike Cavani Que también tuve la suerte De que me haya venido a ver Dos veces Lo tuve como espectador En mis shows en vivo Cancheríes No tenés que cancherear Bueno Rudy Covey Pasa otro Dale Decí vos de Rudy Covey Hablamos de Rudy Covey No Rudy Covey Es el mejor mago que vi Arre Rudy Covey empieza a trabajar Como es un error Para mí Para nosotros Es un error común Empieza trabajando Por la estética Pero no llega Ninguna profundidad Solo se queda En la superficie Perfecto Estoy muy de acuerdo Silly Billy No sé Yo creo que me dijeron Que un hermano Un pariente de él Tuvo problemas De abuso sexual De menores O algo así Me enteré El padre El padre Una cosa así Dicho de otra manera Ser un pederasta Más comúnmente Llamado Bufarra Bufarreta Bufarrón Sopapa Come niño Pimentero Bayoneta Sacacorcho Cucurucho Banderino Chupete Doug Henning Mira Doug Henning Está considerado Uno de los Uno de los Grandes De la magia Pero yo no lo pondría ahí Pero ni cerca Ni cerca No encuentro nada interesante Con Con Doug Henning No encuentro nada interesante Y lo peor que tiene Doug Henning El Dio El dispositivo intrauterino O Dio Y lo peor que tiene Doug Henning Es que Nunca entendió La importancia De la combinación De colores Doug Henning Es como Se llevó De la noción Que dice El arte Es la elegancia De combinar los colores Bueno Es hijo de puta Los combinó todos Es más A la Doug Henning Le decían Caja fuerte Perfecta Porque nadie Le encontraba La combinación No sé qué decís vos Qué tenés que para decir vos A Doug Henning Pará un poco loca Bien Qué lindo que me decís A mí No A mí me gustó Siempre me gustó mucho Doug Henning Por la manera en que ejecutaba Es verdad Lo de los colores Es verdad Estaba ahí al borde No sé Al borde de irse A lo Como lo teatral Solamente estético ¿No? Esto de Como tú Una escenografía Un montón de quilombo Para Para nada Igualmente Pero fallido allí Fallido también Que me diga Ezequiel Nieva Lo reto que me diga Ezequiel Nieva Algo que le guste a Eugenio Una obra de arte Que haya hecho de Eugenio Perdóname Chengay Parate Chengay Parate Parate Nico Parate De Chengay tenemos que hablar parado Chengay fue Uno de los grandes magos Latinoamericanos Uno de las Tal vez con No quiero ser No quiero ser injusto Tal vez con Fantasio Tal vez no Junto a Fantasio Y a René Labán Al gran Henry A Oscar Keller Es uno de los grandes bronces Que dieron lustre A la magia latinoamericana Una verdadera leyenda Tuve la suerte de conocerlo Tuve la suerte de De cruzar unas palabras con él De cruzar unas palabras con él No no Tuve la suerte de que De que él me brinde su amistad Era un mago espectacular Como vos sos testigo Nico Que estuvimos en el congreso de Montevideo De Juárez Es una conferencia y un show Espectacular Y era la persona más encantadora Más humilde Con más amor a la magia No sé No quiero seguir hablando Porque me pongo muy triste Yo lo quise mucho Lo quiero mucho A Chen Kai Derek Dingle Evidentemente Uno de los pilares De la cartomagia Antigua moderna Pero no soy muy aficionado A Derek Dingle No conozco mucho el trabajo De él Sé que a Vernon Le gustaba Pero siempre decía Que hacía siempre un paso de más Ok Chun Lin Su Chun Lin Su Se llamaba Edward Robinson Y antes de ser Chun Lin Su Puso una casa Para hacer sesiones De espiritismo Y hacía Cobraba porque la gente Tuviese relaciones sexuales Con fantasmas Ay qué horror Dios mío Qué horror Haremos un podcast de eso Shimada Shimada es el mago preferido mío Es el gran artista De la magia de escena De siglo XX Si vos querés estudiar Las dos cosas fundamentales En el mago Que son Los pies No digo la parada Porque se puede malinterpretar Si vos querés estudiar Lo que son los pies Y la mirada El ejemplo Correcto El non plus ultra De manejo De la parada Y de la mirada Es el señor Auro Shimada Junque Bien Paul Daniels Ok Tenemos problemas de conexión A ver si ahora Su majestad David Copperfield Mirá David Copperfield Está considerado El mago más popular De la historia Le endilgo eso Nunca me convenció David Copperfield Lo vi en vivo Me gustó Nunca me terminó De convencer Porque a mí me pasó algo Me pasa algo Con David Copperfield Que es lo peor Que te puede pasar Con un artista No me sorprende Nada de lo que ha Que haga Y hace cosas Yo ya como que Ya sabía lo que venía Lo que iba a hacer No es como Sifri Roy Que cada cosa que hacía Yo digo Pero no solo Hablando de efectos de magia La ropa que se ponían Los gestos que hacían Cómo pisaban el escenario Cómo hacen esto Cómo O como Richardi O como el mismo Los adorados Penny Teller Es cuestión Que toda esta gente Que dije Pisa el escenario Y me sorprende David Copperfield Pisa el escenario Y yo ya sé Lo que va a hacer No me sorprende En absoluto Pero Si decimos Que el arte Es mantenerse A través del tiempo El señor Sigue trabajando Todavía Con dos shows por día Y qué sé yo Y eso Inevitablemente Y maravillosamente Lo transforma En un artista Mis respetos Para David Copperfield Yo diría que es El máximo profesional De la magia Y le digo profesional No le digo nada más Eh Más Maven Como lo pronuncias vos Más Maven ¿Cuándo vamos a revelar Por qué Más Maven Tiene dos entradas Acá? Mirá Más Maven No tengo mucho Para decir Hace poco Grabó un video Con el portugués Este que graba Video con todos Mostró 4 o 5 juegos Que la verdad Me impresionaron mucho Y me Me gustaron Me gustaron Pero muchísimo Por el concepto De puesta en escena Y por la estructura Y por la sutileza Que maneja No tengo más Para decir Vete Carrol No me dejes afuera A Víctor Cantero Bueno Víctor Cantero Fue Justo Oh Víctor Cantero Oh Víctor Cantero Víctor Cantero Que él decía Yo soy Víctor Cantero De los magos El tercero Decía el primer mago Víctor Cantero Fue otro Junto a Chen Kai Uno de los grandes bronces Que dieron lustre A la magia latinoamericana Y te voy a contar Una anécdota De Víctor Cantero Vos sabés Vos sabés Lo que opino yo De la bola zombie ¿No? Narigón Si Bien Víctor Cantero Víctor Bueno Vos sabés Lo que yo opino De la bola zombie A mí me encanta Es mi juego Tengo una relación Muy especial con él Y tengo la suerte Nico De compartirlo Un poco con vos Como aquel Que entra a dúo Al prostíbulo ¿No es cierto? Totalmente Es la analogía Más directa Sobre todo Ana 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 Bueno Entonces Me voy a olvidar O Siempre me voy a acordar O nunca me voy a olvidar De acordarme Una vuelta Que estando en la entidad mágica Viene el señor Víctor Cantero En el bar de la entidad mágica Con un bolsito Venía con una remera A Ginny Zapastillo Dice ¿Qué hace Merpín? ¿Cómo anda? Saca del bolsito Saca de ¿Te dijo? Sí Habló así Cantero Dice ¿Qué hace Merpín? ¿Querés ver un truco? Sí Y entonces me saca Del bolsito Saca una bola zombie Me hace la bola zombie A dos centímetros La guarda Después me mostró Un par de jates Que no voy a decir Cómo funciona La bola zombie No dije nada Pero que él se lo fabricó Y me rompió la cabeza Eso fue como hace 20 años Me rompió la cabeza Y después que lo vi A este muchacho También Muy buen zombie humano Que se llama Ay, ¿cómo se llama? El que inventó el Matrix Alex Neider Vi que la rutina de zombie De Alex Neider Que también hacía Escasos centímetros Y dije Esa que era yo Y ahí me puse a trabajar O a trabajar En la bola que explota En la bola que explota Hasta que después Viste esa natita Me regaló una bola Que te robó Un árbol de Navidad Nachito le hizo El mecanismo Que no quiero decir Cuál es Para que El crucify El crucify Donde viste Se carga nafta Para que la bola vuele Víctor Cantero Uno de los grandes bronces De la magia Latinoamericana Busquen en Youtube Creo que hay material De Víctor Cantero Y ni hablar de Miriam La que estaba considerada La mejor asistente De la magia La señora Miriam Amos Lekovic Dice Tu amigo Tadeo Bueno Lo que pasa es que Amos fue un gran amigo mío Viste Es un gran amigo Una gran persona Un gran amigo Y creo yo Que Diría que fue El mejor acto de palomas Que yo vi en mi vida Y mirá que hay muchos Actos de palomas Esto es como para decir Decir que Mirá como me juego Mejor que Marcos Carbo Y Marcos Carbo Igual hace otra cosa ¿Quién? Mejor que Carbo Pero Carbo hace otra cosa No Sí Sí Toda la vida Sí Ojo Mi respeto Ojo Mi respeto es a Carbo Pero estoy muy dolido Yo con Marcos Carbo Pero no importa ¿Por qué involucrán Lo sentimental Con el arte? ¿Qué tiene que ver Que haya tenido Una mala experiencia Con él? No, no Yo no Yo no Porque él Se fue a competir En un lugar Donde no tenía que haber competido Pero bueno No importa No estamos hablando De Marcos Carbo Estamos hablando De Amos Leskovy Amos Leskovy A pesar de haber sido Más allá de que fue El gran amigo Tuve el honor De trabajar con él Compartir camarines Una gran persona Es el mejor acto De palomas de la historia Y hay que tener Mucho juego Para decir El mejor acto de palomas Siendo que está lleno De actos de palomas Es lo mismo Que yo te diga ¿Quién es el más Hijo de puta De todo dentro del pro? Es muy difícil No, claro Está lleno Luis Sotero No, es muy contemporáneo Luis Estamos hablando De historia La magia Arturo Braquetti Es el mago preferido De mi mujer Lance Byrne Uy, ¿se volvió a trabar La conexión? No Está carburando Mirá Lance Byrne Tiene un gran problema Hasta aquí la primera parte De Copetín al Paso Si quieres saber ¿Qué piensa Merpín De Lance Byrne? Espere a los próximos podcasts Yo opino Que opinar es necesario Porque tengo inteligencia Y por eso siempre opino Yo opino Yo opino Yo opino Yo opino Yo opino Con criterio y inlocuencia Y jamás pido clemencia Si me acusan De demencia Yo opino Yo opino Gracias por ver el video